¿Qué tal amables seguidores de NotiNorte? Bienvenidos a este espacio que se llama Entrevistas Especiales con Invitados Especiales. Hoy, nuevamente aquí en esta bellísima región de nuestro norte, el departamento del Cauca, gracias a la producción de RK, la gente que nos sigue en Colombia y el mundo entero. Nuestras plataformas digitales están listas para que ustedes conozcan nuestro invitado especial el día de hoy. Se trata de Vitor Hugo Moreno Mina, un gran líder social, un hombre que ha dado duras batallas y que hoy está representando un proyecto político totalmente diferente. Así lo dice él, candidato al Senado de la República. Vamos a conversar con él, a ver de qué se trata y a hablar un poco de su historia. Bienvenidos. NotiNorte, actualidad y opinión. Presenta Entrevistas Especiales con Invitados Especiales. Conduce Harlen González Balanta. Víctor Hugo, bienvenido a eso que se llama Entrevistas Especiales con Invitados Especiales. Muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia y qué grato poder estar aquí desde el norte del Cauca dialogando contigo, Harlen González. Oiga, esta es una entrevista que la quería hacer y nos pusimos de acuerdo para poder sacarla avante en muy poco tiempo. Y digo muy poco tiempo porque usted es un hombre de duras batallas y tenerlo así en un espacio es un poco complicado, digámoslo. Pero aquí estamos para hablar. ¿Quién es Víctor Hugo Moreno Mina? Ese hombre que ven con un cargel terciado, dando luchas, enfrentándose a grandes monopolios. ¿Quién es ese hombre? Víctor Hugo Moreno Mina es oriundo de Puerto Tejada, Cauca. Sin embargo, fui creado en Huachené. También soy de vereda y con orgullo lo digo porque ser de la zona rural nos caracteriza por tener muchas luchas en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, pero también muchos amigos. Y ese tema de poder recorrer nuestros territorios es muy importante. Tuve la oportunidad de hacer mi primaria en la escuela Camilo Torres del municipio de Huachené y terminarla en Oscar Pina Espinal en Caloto, Cauca. También tuve la oportunidad de hacer el bachillerato en el Escipión Aramillo de Caloto, Cauca, pedaleando todos los días desde la vereda San Jacinto, Huachené, hasta el Escipión. Y bueno, por cosas de la vida, tuve esa oportunidad de estudiar economía y hacer una maestría con una beca de gobierno, una maestría de gobierno en la Universidad de Icesi en Cali. Usted estudia economía. Uno se preguntaría cómo una persona que estudia economía se dedica a luchar por un colectivo, si fácilmente podría ir a una gremiación y ayudar a ser capital en un país y en un continente como el nuestro, donde la productividad es el síndrome de los economistas, las ganancias son los síndromes de los economistas y no el bien colectivo, por decirlo así. ¿Cómo termina usted metiéndose en este cuento de ser líder, representando a las comunidades afrodescendientes, no solamente del norte del Cauca, sino del país? Lo que pasa es que, y a propósito de la pregunta, a propósito de la pregunta, yo estudié economía en la Universidad de San Juan Aventura en Cali, una universidad con un pensamiento diferente y muy orientado incluso a lo productivo y a lo corporativo, a lo empresarial. Y en ese orden de ideas paradójicas y la pregunta bien traía, creo que es más porque siempre tuve un concepto de que lo que voy aprendiendo lo puedo poner al servicio de la comunidad y más por las circunstancias y por las situaciones que viví en mi infancia. Antes de terminar el colegio, tuve la oportunidad de liderar varios procesos organizativos dentro del colegio, entre ellos una apuesta de una revista de jóvenes para jóvenes, soñábamos, hacíamos el mural semanalmente del colegio y posteriormente eso fue induciendo a que hiciera otras cosas. Siempre pensé que debía de que lo que aprendí a ponerlo al servicio de la comunidad y en ese orden de ideas, cuando salgo del colegio, después de haber sido delegado por los estudiantes al consejo directivo del colegio, tuve la oportunidad de ayudar a fortalecer y a construir un proceso que empezamos con jóvenes y de allí nació Azocodita. Luego de Azocodita nace el Consejo Comunitario Pandao del corregimiento centro de Caloto, así se llamaba el corregimiento en su tiempo y tuvimos la oportunidad de liderar dinámicas a favor de la defensa de las comunidades negras. De ahí nace un poco ese piquete de ese bicho por trabajar por las comunidades y en ese orden de ideas poco a poco fuimos poniendo realmente al servicio de la comunidad lo que íbamos aprendiendo, hasta que en el 2009 creamos una cooperativa multiativa propia para producir pulpa de fruta con sábila, ese era el plus que le dábamos y de pasar a hacer algunos, tuvimos como dos años produciendo esa pulpa de fruta y vendiendo en varias partes por situaciones de no poder avanzar en el INVIMA y en otras cosas nos tocó suspenderlo y hicimos el tránsito a comercializar, a producir y comercializar piña que además lo cultivamos. ¿Y cómo le fue con ese tránsito, con ese cambio? Nos ha ido muy bien. Hoy suministramos piña, gol en varios almacenes de cadena de Cali en el Super Inter y en algunos éxitos de Cali y del Valle. ¿Esto lo hacen desde el Consejo Comunitario? Esto lo hacemos desde la cooperativa. ¿Desde la cooperativa? Desde la cooperativa y desde el Consejo Comunitario muchos cabezas de familia del Consejo Comunitario Pandado cultivan piña y lo que hacemos es comprarle, desembotellar esa piña y ayudarla a comercializar incluso pagando unos mejores precios y todo. Eso en términos económicos y de que me hago la apuesta de poner al servicio lo que sea a la comunidad. Pero eso también tiene un componente de gerencia, ese estudio ayuda a gerenciar cosas. Incluso de allí nació en Azocodita en su momento el Diplomado de Gerencia de Procesos Comunitarios algo que nos soñamos con la Universidad de San Buenaventura y lo pusimos al servicio también de la comunidad. Alcanzamos a sacar dos promociones, por decirlo así, del Diplomado. Pero posteriormente eso me ha ayudado a gerenciar procesos hasta que llegué a CON, a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, a gerenciar este proceso, a gerenciar este proyecto de las comunidades negras del Norte del Cauca para el país. Usted empieza a gerenciar este proceso desde ACOM y ese proceso que incluye, ¿qué es lo que se trabaja desde ACOM para las comunidades negras? Porque muchos dirán, sí, es una asociación, ahí hay varios consejos comunitarios, de población afrodescendiente, pero desde ahí, ¿qué se trabaja? ¿Qué logró hacer usted desde ACOM por las comunidades negras? Yo desde ACOM contribuí a que se fortaleciera un proceso organizativo, más allá de ser una organización, hacer un proceso organizativo y que se fue convirtiendo en una autoridad étnica del pueblo negro del Norte del Cauca. Y hago mucha referencia al pueblo negro porque soy de los que creo que en Colombia existen varios pueblos. Existe el pueblo raizal, el pueblo palenquero y como Norte del Cauca hemos definido en asamblea de los consejos comunitarios ser uno de los pueblos negros del país. En ese orden de ideas de ACOM, ¿qué se hace? Se construyó un plan de buen vivir, como un plan de no desarrollo, que lo denominamos plan de buen vivir porque la palabra de no desarrollo tenía un peso negativo para muchos adultos, para muchos mayores que decían, a partir del desarrollo la caña de azúcar nos desplazó, a partir del desarrollo han traído empresas grandes, se ha construido la represa salvagina y nos ha desplazado el territorio. Entonces, los mismos mayores decidieron, desde una lógica propia, darle ese nombre de plan de buen vivir que trabaja 11 temas. Y eso es de lo que se hace desde ACOM, tratando de cimentar los pilares de la Ley 70 en los valles interandinos, en este caso en el Norte del Cauca, haciendo un trabajo de defensa del territorio, de cuidado de la vida, las diferentes formas de vida, que no solamente beneficia a las comunidades del Pueblo Negro del Norte del Cauca, sino a las comunidades de la región y del país. Y en ese orden de día, te quiero contar los 11 ejes que se trabajan del plan de buen vivir. Se trabaja un tema de gobierno propio, como nos pensamos el gobierno propio desde las comunidades negras, se trabaja un tema de educación y de no educación, se trabaja un tema de medicina ancestral y salud propia, se trabaja un tema de economía propia, de cómo fortalecemos la soberanía alimentaria y la economía de las comunidades, se trabaja el tema de territorio de ambiente, todo un tema de infraestructura social comunitaria, en algunos territorios tenemos carencia de infraestructura social y hemos puesto unas metas, porque el plan de buen vivir es a 20 años, se pensó en 2015, 2035, y todavía quedan algunos años para seguir haciendo cosas y evaluar lo que hemos alcanzado hasta ahora. Además de eso, hay un eje específico para temas de mujeres, exigido por las mujeres, se trabaja también el tema de generaciones, niños, jóvenes, incluso, mira, a partir de eso... Este es como un plan de desarrollo de un ente territorial, digámoslo así. Por decirlo así, porque entre otras cosas, los consejos comunitarios tienen la apuesta de ser entes especiales territoriales, hay esa apuesta. Pero el camino jurídico para esa apuesta está en el marco de la ley 70 o es una reforma a la ley 70 la que se puede hacer para esa gran apuesta? Mira, de lo que hemos hablado con algunos jurídicos, eso puede ser una reforma de la ley 70, puede estar en el marco de la reglamentación de la ley 70 que está sin reglamentar totalmente, sobre todo el punto de desarrollo comunitario, de desarrollo incluso económico, pero también puede ser una apuesta hasta de una nueva ley, ¿sí? Una nueva ley para los pueblos negros del país, pero puede ser seguir siendo objeto de análisis jurídico, pero hay un tema y es la igualdad, ¿sí? Por igualdad étnica se puede exigir que esto se dé y una cosa que me olvidaba contarte en el marco del plan de Buen Vivir, una cosa especial, la justicia ancestral propia, se está trabajando eso, se estableció el Tribunal de Ética y Justicia Ancestral del norte del Cauca en Cabeza de Acón y por eso decía, una autoridad étnica, un proceso que también le da voz a los que no tienen voz, ¿sí? Y por eso se ha tenido que acudir a la protesta social, a la protesta pacífica, que ha hecho que a las comunidades del pueblo negro del norte del Cauca se mire cada vez más, pero también se le pare en bola. Tenemos 350 acuerdos firmados e incumplidos integrados al plan de Buen Vivir. Yo quiero, Víctor Hugo, estas entrevistas especiales con invitados especiales, hoy está con nosotros aquí en nuestro CEP, Víctor Hugo Moreno Mina, líder social de las comunidades negras en Colombia, la producción es de RK, gracias a NotiNorte Producciones AS, una agencia de medios informativa que nace en nuestra región para tenerlos ustedes al tanto de lo que pasa en nuestra comarca. Víctor Hugo, escucharlo hablar a usted sobre esas apuestas de desarrollo social a las comunidades negras, le da a uno la sensación por el tema de las multinacionales que usted hizo mención de manera muy tácita, el tema de la caña, que es un tema que redunda en la propiedad de la tierra, esto también acarrea unas consecuencias porque usted se está enfrentando a unos monopolios ya establecidos, las empresas, y a nadie quiere que le quiten su riqueza, por decirlo así. También tiene unas consecuencias y unas connotaciones políticas, sociales y a nivel individual. La lluvia de amenazas, la lluvia de hacer un trabajo como este, en medio de un capital tan fuerte como el agroindustrial, ¿qué le ha traído a usted? ¿Eso qué le ha costado? Dar esa lucha y defender las diferentes formas de vida en el territorio ancestral del pueblo negro del norte del Cauca y ayudar incluso a construir el capítulo étnico de paz de los acuerdos firmados en La Habana, pues ha costado más de unas 10 amenazas. Incluso haber sido víctima de atentado, el atentado del 4 de mayo del 2019, y ha costado muchos sacrificios personales y familiares también, pero como lo decía el otro día hablando con alguien, este es mi proyecto de vida. Creo que para esto nos trajo, o me trajo Dios al mundo, por medio de mis padres, que también sufren alrededor de todo lo que he vivido. Sin embargo, seguimos en esta apuesta trabajándola porque no es un tema contra los sectores. Creo que hoy hay un estatus quo en Colombia y hay que generar los diálogos, y creo que generar esos diálogos humanizando los diálogos. Porque la redistribución de la riqueza en el país se pide a gritos. La redistribución de la tierra se pide a gritos. Y esa es parte de lo que nosotros creemos que hay que hacer los diálogos hasta donde sea posible para que se barraje un poco nuevamente el dominó y nos dé mayores posibilidades a las familias más empobrecidas y a las familias más vulnerables del país. Toda esta lucha, todo este andidamiaje, todo este proceso cuenta un pajarito, como dicen, que le da la oportunidad a usted de saltar o querer saltar a una arena que es importante, que es la del país político. ¿Usted ha iniciado un proceso, ha iniciado a construir un proceso para llegar al Senado de la República? ¿Tengo entendido? ¿Qué lo lleva a querer ser senador de la República? ¿La tiene fácil? ¿La ve fácil? ¿Está hecho el camino para eso? ¿Qué ha pensado usted? La candidatura al Senado se impulsa inicialmente desde la Asociación de los Consejos Comunitarios por el trabajo que hemos hecho. Y yo acepto por varias cosas esa postulación de donde nace, una postulación que nace de allí, pero pensada para el país, pensada para los territorios rurales, para los territorios urbanos, pensada para la gente vulnerable del país, en clave de mejores oportunidades que debemos de construir entre muchos y muchas. Y solamente acepto para poner un grano de arena en esa construcción conjunta que hay que hacer entre muchos y muchas. Acepto porque creo que sí se puede. Acepto porque creo que estamos en la obligación como región de tener una voz y un voto en el Senado de la República que nos ayude a decir nosotros también existimos y las vidas de la gente negra y las vidas de las personas, de las familias negras, campesinas e indígenas del norte del Cauca existen, pero también existen las de muchos sitios vulnerables del país. Estamos en la obligación, nadie va a construir el camino por nosotros. Tal vez nos toca abrir brechas, tal vez nos toca abrir trochas y estamos dispuestos a hacerlo, pero creo que sí se puede. Miguel Gómez jugó un papel importante en su tiempo. Claro, fue el representante de la Cámara, Senador de la República de aquí de Puerto Tejada. El mismo Humberto Peláez jugó un papel importante, pero desde el tiempo de Humberto Peláez como región no tenemos ningún candidato ni siquiera al Senado de la República. Hoy la apuesta es ser senador de la República y lo estamos trabajando de la mano con mucha gente y construyendo la estrategia para que la trocha se abra para nosotros. Pero ¿cómo, Víctor Hugo, ganarle el partido dentro de la contienda política y electoral a esas maquinarias que hoy están en el departamento del Cauca, a esas maquinarias que trabajan en función siempre de reelegirse o de ganar una curul en el Congreso de la República? ¿Cómo derrotar todo eso? ¿Cuál es la base de esa construcción? ¿Cuál es la estrategia de esa construcción para ganar? Y para ganarle unas maquinarias que hay en Colombia, ya saliéndonos del Cauca, que hay en Colombia que se aseguran unos votos. La Costa Caribe, el centro del país, Antioquia, la región pacífica, donde hay gamonales, ¿cómo ganarle a ellos? Mira, yo creo que primero, como Cauca, la reflexión como Cauca, el Cauca en su momento llegó a tener cuatro senadores. ¿Sí? Sí. Y el Cauca ha perdido senadores, como departamento, como región. Y yo creo que la apuesta no es ganarle a las maquinarias. Yo creo que hay un estatus quo que lo seguirán haciendo. Aquí hay que ganarle a la excepción. Aquí hay que convencer a las personas que no les gusta votar, olvidando que por dejar de votar, unos pocos eligen por el resto del país. Pero también esto lo ganamos enamorando el corazón y la conciencia de muchos jóvenes y jovencitas. Nos ganamos el corazón de mujeres cabezas de hogar. y nos ganamos el corazón de muchas personas de las comunidades negras que están esperando tener una voz y un voto en los lugares donde se toman las decisiones. En ese orden día yo creo que tenemos que ganarle a la incredulidad de algunas personas. Y eso lo hacemos trabajando propuestas conjuntos y hasta ahora hemos trabajado dos. Venimos trabajando el tema de mover la agenda afro donde está el tema educativo y donde está el tema en educación y tenemos que seguir dando ese salto afro como lo hemos impulsado desde Guachené salto afro en educación y promoverlo en otros municipios. Pero también creemos que tenemos que dar el salto afro económico y político y por eso pensamos también en el tema de reactivación económica para todas las familias vulnerables del país esas familias que hoy están siendo golpeados por el coletazo de las medidas como se ha manejado el COVID-19 pero también de la misma pandemia y en muchos territorios del país en especial el Cauca que han sido golpeados por la crisis humanitaria esa crisis que nos golpea y nos sigue matando personas se siguen habiendo masacres y en ese orden día creo que con esos saltos de la comunidad que hay que dar tenemos que jalonar diferentes sectores del país sectores campesinos sectores indígenas sectores afros que nos pongamos de acuerdo para derrotar la extensión y la incredulidad de que no podemos que siempre son los mismos pero que nosotros también merecemos y necesitamos poner esa voz y ese voto en el senado usted acaba de decir algo que es bastante lógico y me lleva a hacerle una pregunta no necesita exclusivamente los votos del Cauca para salir senador de la república usted ha venido trinando el Cauca digámoslo así trabajándolo el Cauca pero también necesita los votos del valle de donde le puedan colocar votos le van a servir ya está usted en esa dinámica hay alianzas que están en construcción ¿cuáles son? de lo que hay del otro lado de ese estatus quo que usted menciona hay gente que le ha dicho voy contigo Víctor cuenta conmigo de ese empresariado con el cual usted le exige cosas por la redistribución colectiva por los derechos propios de los mismos territorios le han dicho creo que hay puntos en común y podemos ayudarte a que se hace una voz en el congreso de la república lo de las alianzas se lo contesto específicamente en otra entrevista que hagamos pero te puedo decir mira en ese mismo caminar donde he conocido mucha gente y conocen el trabajo que hemos hecho conocen la dedicación que hemos hecho hay empresarios que nos han dicho que nos apoyan hay concejales hay diputados no solo del Cauca de otras partes pero vuelve y te digo tengo la parte específica te la contaré después candidatos a la cámara de otras regiones del Cauca mismo estamos en diálogo ¿sí? pero me sorprendió mucho gente de Bogotá gente de Bogotá diciendo vamos juntos las ayudamos a fortalecer la estrategia les ayudamos a patrocinar cosas puntuales que se necesitan para empujar y en ese orden de día incluso muchos empresarios que detalles te contaré después no negros han dicho me sumo han dicho yo le apuesto quiero que eso pase quiero apostarle a que esto pase a que esto se dé y en ese orden de día estamos haciendo el trabajo y lo vamos a lograr sé que después del 13 de marzo del 2021 nos sentaremos varias veces para reafirmar como se hizo el trabajo enamorando corazones enamorando conciencia alrededor de una apuesta diferente ¿usted cree que y cuál es el llamado que usted le hace desde aquí desde entrevistas especiales a toda la gente que nos ve a esta hora líderes dirigentes políticos alcaldes diputados congresistas que nos están viendo la sociedad entera ¿cuál es ese llamado que usted les hace? porque por lo por lo dicho su trabajo se extendió a nivel nacional y está sumando apoyos en todo el país esto quiere decir que usted apuesta a tener una gran votación para meterse como senador de la república ¿cuál es ese llamado que usted le hace a todos los que los ven hoy a través de este espacio de entrevistas especiales con invitados especiales y en ese mismo llamado ¿cuántos votos aspira a ponerse? o que le pongan el llamado que yo hago es recordemos que la única forma de hacer cosas o de lograr cosas diferentes es haciendo cosas diferentes y en ese orden de ideas los invito y las invito a que apoyemos este proceso y no a que apoyemos este proceso sino que tomen este proceso y este proyecto político como propio como una alternativa de dar la transformación mira siempre ando con una compañera que dice las elecciones del senado son y las del congreso son las más importantes del país y efectivamente es claro porque ahí es donde se hacen todas las leyes ahí es donde se hacen las leyes pero también se aprueba o se desaprueba proyectos del gobierno nacional allí se discute el plan nacional de desarrollo tú lo has dicho y en ese orden de ideas yo creo que necesitamos es una urgencia debe ser un compromiso por nosotros nosotras y las nuevas generaciones de que recuperemos esa curul ese escaño en el senado de la república y hagamos esto como nuestro y lo empujemos cada uno desde donde pueda conquistando otros corazones conquistando otras mentes y aportando plata porque en su momento cuando estemos en el ejercicio electoral vamos a necesitar movilizarnos para esas otras partes del país y también dentro de la región ¿usted le pediría plata al electorado a la ciudadanía a la sociedad caucana que nos está viendo o a cualquier persona que nos esté observando para no decir viendo nuevamente usted le diría hagan su aporte a esta campaña que es válida se van a ver bien representados ¿se aceptaría la donación que fuese? mira yo lo único que puedo decirte el respeto es cuando las campañas son propias hay que pensárselas como propias y tenemos todos condiciones para hacer aportes desde donde podemos ¿si? y esto se gana enamorando corazones ¿cuánto puede aportar la gente? cada persona en su momento cuando estemos en el proceso haciendo la pedagogía haciendo los recorridos puede apoyar incluso tanqueando su moto para acompañar un recorrido hay muchas formas de apoyar incluso si de pronto vamos a compartir entre muchos amigos y muchas amigas pues nosotros acostumbramos a atender a nuestra gente con un vasito de agua con lo que usted pueda dar lo que estoy diciendo es hay muchas formas de hacerlo pero lo que tomemos esa campaña como nuestra y empujémosla y todos tenemos amigos y familiares en el Cauca y fuera del Cauca incluso fuera del país y en ese orden de ideas creo yo que podemos cada uno hacer aporte desde donde pueda entrevistas especiales con invitados especiales Víctor Hugo Moreno Mina líder social de las comunidades negras en Colombia construye su proyecto político para llegar al Senado de la República y ha sido muy agradable tenerlo hoy aquí en nuestro set de preguntas Víctor se nos agosta y pues desearle suerte en ese importante proyecto y en ese desafío dicen que a los otros los negros el poder no nos lo van a regalar sino que hay que arrebatarlo hay que arrebatarlo y se arrebata con trabajo pero en este caso aportando pequeños granos de arena para que se transformen cosas de nuestras comunidades creo que llegó la hora de seguir diciendo si se puede así como lo dijo Obama en su momento así como lo dijo los municipios del norte del Cauca que han logrado su independencia construyendo propuestas importantes para sus comunidades como lo dijo Elías el primer gobernador del Cauca negro el primer negro gobernador del departamento del Cauca y creo que como lo hizo Miguel Gómez como lo hicieron nuestros ancestros seguir abriendo trochas para nosotros y para las nuevas generaciones Ahora que usted toca el tema del gobernador del departamento del Cauca no quisiera despedirlo sin preguntarle algo ¿se hace necesario un presidente negro en Colombia? ¿qué piensa la candidatura de Francia Márquez? Estoy de acuerdo con la candidatura de Francia Márquez y creo que hay que empujarla gente negra gente mestiza gente indígena entre todos porque los negros también podemos seguir apostando y aportando a la construcción del país ¿sí? esa no es una candidatura y lo que hemos pensado no son proyectos aislados aparte sino aportamos desde lo que sabemos desde lo que construimos juntos con muchos y muchas para todo el país por ahí escuché unas palabras exactamente de Ángela María Robledo que le decía Francia Márquez que Ángela María tenía que derrotar a Fajardo y que Francia tenía que derrotar a Petro ¿usted va a ir en la lista del pacto histórico? Estamos en conversa y todos los detalles de nuestro proceso pues se los puedo contar más adelante en otra entrevista Vitor Hugo muchísimas gracias por estar con nosotros en entrevistas especiales con invitados especiales muchas gracias a ustedes por la invitación un saludo a la audiencia y bueno un gusto haber compartido hoy con ustedes gracias a ustedes amables seguidores de Notinorte y de este importante espacio de opinión y de entrevistas de preguntas gracias por preferirnos yo soy Harlen González la asistencia de Ricardo Castillo de RK Producciones y síganos en todas nuestras plataformas digitales en Notinorte actualidad y opinión que Dios los bendiga y que Dios me bendiga chao chao desde la puerta grande del Cauca Notinorte actualidad y opinión en la alianza de medios canal CNC de Afroservir Televisión Noti Puerto Tejada y las páginas digitales de RK Producciones para que estéis enterado de todo lo que ocurre en el norte del Cauca y toda la región Notinorte actualidad y opinión Notinorte Notinorte Gracias.